Bueno, una de la tarde vamos a irnos en directo una de esas conexión que estaba esperando y que ya llegan en el Instituto El Convento de Bornos donde Miguel Andreu el delegado provincial de educación pues está visitando en este momento la localidad así que nos vamos a ir hasta allí para ver en directo que sucede con esta visita que como ven también Hola, buenas tardes ya y bueno agradecer la visita del delegado de educación Miguel Andreu a Bornos porque bueno, es una buena noticia y siempre le agradecer que vengan los delegados a traer noticias y a traer cosas positivas para nuestro municipio y en concreto pues hemos estado hablando además de todas las cuestiones relacionadas con la educación pública en nuestro municipio pues esa gran noticia que ya dimos hace alguna semana de que en Bornos vamos a tener pues un ciclo de grado medio de atención a personas en situación de dependencia algo que es importante ya que no lo hay en todas las sierras de Cádiz con lo cual es muy importante para nuestro municipio porque nuevamente seguimos siendo referencia para otros municipios pero también para nuestros jóvenes donde van a encontrar un lugar donde formarse donde van a encontrar un nicho de empleabilidad y bueno, es una cuestión que está muy demandada y veíamos que era una salida profesional que teníamos que trabajar ya lo dijimos en su momento dar las gracias a Lola y a toda la comunidad educativa de Bornos y Coto de Bornos que apoyaron el proyecto y darle las gracias también a la delegación de educación y al delegado porque rápidamente lo acogieron lo vieron bien y bueno, en septiembre te espero delegado para la inauguración del curso porque creo que es algo bastante importante para nuestro municipio y te muchísimas gracias Así podemos Pues bueno, como ha dicho nuestro alcalde un nuevo ciclo formativo para elir el convento hacía tiempo que tenía ganas de visitar el centro porque yo he trabajado algunos años por la sierra pero no conocía exactamente este instituto y, permito la ampliación de todos los ciclos formativos tanto medios como superiores y formación profesional básica que tiene el instituto pues tenemos un ciclo formativo de los medios de salta de personas en situación de dependencia y además que es un ciclo formativo que estamos apostando mucho por él porque es de los sectores emergentes ahora mismo que tiene muchísima empleabilidad desde la Consejería de Educación y Deporte desde hace ya los dos años que llevamos pues vimos que la formación profesional había que darle un impulso porque yo creo que había que poner la formación profesional donde se merece que es lo más alto del sistema educativo y empezamos a trabajar y bueno este curso académico vamos a empezar con otros 24 ciclos formativos nuevos en la provincia de Cádiz 5 de formación profesional básica 8 ciclos medios como es este de aquí y otros 11 también superiores en la provincia de Cádiz pero es que además también tenemos 3 cursos de especialización y además en este instituto también va pues empieza lo que son las aulas de emprendimiento que ya sabes que sobre todo por eso para todos nuestros jóvenes no solamente para los que están haciendo la formación profesional sino también para aquellos alumnos que han terminado los dos últimos años pues sacar todo ese talento que tienen nuestros jóvenes en esas aulas de emprendimiento para esa empleabilidad y que seamos capaces de eso de poner lo que es la formación profesional en donde se merece y seguimos trabajando el año que viene seguiremos ampliando los números de ciclos las aulas áticas también estamos trabajando en ellas o sea que seguimos trabajando en todos los ámbitos para poner la formación profesional donde se merece en Ubrique también o en la sierra también habéis puesto un nuevo ciclo en Arco perdón también en Arco hemos puesto un ciclo formativo superior de cocina también estuvimos citándolo en Ubrique también tenemos ciclos nuevos o sea que vamos tanto a la sierra como en toda la provincia de Cádiz estamos aumentando los ciclos repito 24 y el año que viene serán unos cuantos más también bueno pues ahí estábamos ahí vamos a escuchar y hemos escuchado en directo al alcalde de la localidad hacia el delegado de educación hablando de ese nuevo ciclo de atención para el y es el convento que viene a sumarse a las buenas noticias de nuevos ciclos en Arco y nuevos ciclos también en Ubrique es muy importante que la formación vaya aumentando en la comarca de la sierra de Cádiz o sea que para nosotros pues todo un placer contar eso que nuestros jóvenes podrán recibir más formación en nuestros propios centros que vamos a más en ese sentido así que en Arco relacionado con el ciclo de cocina aquí con la atención sociosanitaria la atención social a las personas o sea que grandes noticias estas que nos llegan desde la delegación de educación con la puesta en marcha de nuevos ciclos en momentos en que parece más complicado otros temas como nuevas inversiones en materias educativas y demás pues que se mejore la oferta de lo que hay pues también es muy bueno es muy positivo para la comarca y tenemos que resaltarlo aquí hemos venido entonces de hecho de bornos de contar esta iniciativa hoy voy acelerado con el directo y con la vacuna de mi compañero que también tenemos que ir haciendo hueco para ella que es muy importante respecto a la vacunación atentos a ver está habiendo dificultades para coger la cita muchas no es fácil pero hay que tenerlo en cuenta que me voy a ir hasta el Santiscal hasta Arcos de la Frontera donde vamos a ver hablar del caso ese que os estaba contando de ocupación que vaya tela pero nos lo van a contar nos vamos a escuchar qué es lo que ha sucedido para ver que que lo llevamos hasta vuestras casas a ver qué tal casas energéticas y él está bueno no sé a lo mejor no está porque me han contado que durante la semana va a otro sitio y viene los fines de semana así que está usando la casa como una casa de recreo vamos y ¿cómo se enteró usted que le habían ocupado la casa? yo porque yo estaba afuera con mi familia y me entero que recibí una llamada el día 8 de mayo diciendo que alguien ha entrado en mi casa y y hasta y un vecino mío han puesto una denuncia ha llamado la policía primero y la guardia civil han puesto una denuncia y entonces está la denuncia está puesta pero todavía no hay número de casos ni nada de eso y pues ahí está y cuando yo llegué aquí con mis maletas después obviamente muy cansada y con mucha preocupación por lo que estaba pasando con mis maletas aquí tocamos el timbre el muchacho salió y dice que mi pareja le han dejado las llaves para cuidar de la casa y y hacer y estaba haciendo mejor así cosas así que obviamente no hay que decir que nada de eso es verdad porque porque no porque si fuera yo me hubiera entrado de esto porque mi pareja compartimos absolutamente todo porque imagínate que era de muchísimos años y el muchacho dijo que puede si yo si yo quito la denuncia y pague los tres mil euros y puedo entrar en mi casa pero primero es que yo hubiera hubiera ay no me sale la palabra que por cierto que yo tenía que avisarle antes de que me llegara imagínate que cara dura que yo avisar una persona ocupando legalmente mi casa que yo voy a llegar a mi casa es que no tiene sentido que no cabe en mi cabeza pero así fue primero no tengo tres mil euros para dar a ese chico exactamente y está el juicio yo no sé porque yo hablé con la secretaria de la jueza y me dice el juicio se celebrará el día cuando llega el día así que tengo conciencia que todo esto que quizá que sea un proceso pero lento no es la palabra pero eterno eterno que cosa que no entiendo porque normalmente en otros sitios la policía tiene el poder de si una persona está legalmente ocupando la casa tiene el poder de sacarle de la casa y ya está y bueno aquí estoy y realmente es que yo necesito es que no tengo el chico dice que no tiene donde dormir la casa de su madre está justo ahí la casa de su tía está justo aquí y a mí me han contado que tiene una casa container aquí enfrente yo no sé esta mañana me dijeron que tiene esa casa ahí enfrente y que la tiene encima alquilada por 700 euros es que que tiene mucho más dinero que yo porque yo que puedo probar que no tengo recursos y y así es la cosa no sé lo que hacer porque estoy desesperada nosotros vamos a intentar darte voz para que las instituciones que tengan que mover lo que tengan que mover te echen una mano de momento llevas un mes viviendo ahí en el hotel en el hotel pero los recursos económicos se te van se te van porque tienes que pagar una habitación claro que sí que no me parece justo y si eso se llama justicia pues yo soy de otro planeta claro eso que no eh que no yo sé es que amo mucho este país por eso he venido a vivir aquí nunca nunca pensé que eso iba a pasar pero nunca y además siendo un un vecino además tú seguro que lo lo has conocido ahí antes que lo has conocido y encima dices que tu coche se ha quedado ahí sí yo no lo conozco mucho yo creo que quizás en los 17 años que llevo aquí lo he visto dos veces sí el coche está está dentro es que no es que no es justo hay que hacer algo porque hay que cambiar la ley hay que hacer algo porque a mí me parece que la ley está mucho más a favor de los delincuentes o los que 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 las víctimas y no puede ser sé que eso pasa con frecuencia y que no puede ser ajá ajá y tú ahora mismo además supongo que hace un golpe en tu vida emocional emocional con la pérdida de tu marido exactamente y encima esto es como en sí es un golpe es un golpe yo sé que la vida te da a golpes dicen que de todo se puede se puede salir salir pero es que no es que cuando estás emocionalmente y de bajón y viene otra cosa encima es que es muy duro es muy duro las 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 chicas del hotel te están echando una mano emocionalmente Sandra para los trabajadores del hotel el personal no puede ser más amable conmigo es que no pueden ser más amables es que son gente maravillosa la verdad es que tengo mucha suerte en ese sentido sí tengo suerte pero es muy bonito allí toda la gente pero en esencia yo estoy fuera de mi hogar de tu casa tú escogiste esta casa hace 17 años hace 17 años sí que pasaste por aquí por arcos estabas trabajando fue un retiro no no nos gustaba la zona la zona es que nos gustaba la zona a su marido y sí 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 y nos quedamos con esa casa hicimos unas reformas y además yo creo que esa casa antes era de bueno no sé aquí como es no hay mucha casa se conocieron todo y es que nos gustaba la casa hicimos unas reformas y ahora ese chico tenía la cara dura de decir que mi pareja le he pedido que vigilar la casa y que no es verdad porque mis vecinos eran vigilando la casa desgraciadamente no tenían llave incluso él sacó cosas a la basura vuestra bueno sí por lo que veo es que han venido un día creo que entraron el día 8 de mayo y vinieron con un remolque o algo y me han dicho hay fotografías hay pruebas y está sacando cosas en series pero yo no sé si un frigorífico fotos libros cosas personales digamos supongo que para quitar evidencia no lo sé es que no me cabe en la cabeza porque lo han hecho porque tiene una cosa así va a otro sitio a Sanlúcar creo a estudiar durante la semana y tiene la casa de la familia ahí es que es que tiene familia aquí yo no yo no por ejemplo y que a donde vamos sí y unos vecinos llamaron a la policía diciendo que estaban sacando cosas de la vivienda porque eso sí es un delito porque es robo y todo eso aunque entrando y ocupando una vida es considerado delito leve en mi caso por lo menos es así y la policía la policía local sí sí la policía local han venido y han intervenido había una furgoneta o un remolque aquí con los enseres y en el video han quitado los enseres y ya está lo guardaban en el cuartel Zapongo y ahora están en la casa de mis vecinos esperando el día cuando yo puedo entrar en mi casa además esa placa la ha puesto él esa placa de seguridad no era puria y veo y veo que la bandera es muy bonita muy bonita pero no la he puesto yo y hay otro carcel ahí dentro relacionado con la alarma así que entonces guardia civil policía local son conocedores de estos sexos el juzgado de Arco es conocedor de estos sexos pero que todavía no está tramitada la denuncia lo que pasa que no hay número de casos efectivamente sí y en usted es irlandesa en su país esto pasaría bueno pasaría sí entran yo creo si entran gente a ocupar casas lo que pasa es la diferencia es que ahí la policía y los cuerpos de seguridad tienen poderes para echar a esa gente a la calle yo respeto que todos los países tienen sus leyes y así es pero puede comprender que para mí es difícil entender es difícil entender esto y un día más que pasa un día menos de recursos que usted tiene para seguir estando aquí luchando por su casa le hace un llamamiento a las instituciones a quien corresponda para que se acelere este tipo de 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 problemas sí porque va en detrimento de su economía y de su salud emocional de salud emocional mental todo y físico y tu salud física también es que no es que que si eso de su salud hemos de pedirle a quien corresponda que aceleren estos procedimientos ¿no? sí 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 lo pido con todo mi alma con todo mi corazón porque yo sé que como estoy pasando eso que es una cosa muy muy dura y yo creo que ya era hora que cambian algo para que ese no o por lo menos que si sucede que se puede solucionar solucionar lo antes posible porque sé que hay mucha gente en la misma posición en la misma posición y hay que hacer algo hago un llamamiento que se haga algo pero hay muchas otras cosas pero es que eso los ciudadanos tienen derechos a vivir en sus casas a tener acceso a sus casas que hay que hacer algo lo pido pero por favor por favor entre mucha otra gente que están pasando por lo mismo gracias Spain is different que diría que él pues esto es esta es la diferencia sustancial importante ya lo decía esta señora fallece su marido se va a Irlanda a buscar apoyo familiar y mientras pues le roban la casa le roban lo ocupan y ahí está pues uno ocupa que le pide 3000 euros para no seguir dando uso vacacional casi a su vivienda y la señora viviendo de momento en un hotel esperando el momento de poder recuperar su casa que va para largo que ya se pondrá cita y así eso ya lo veremos a ver cuando vuelva usted a su casa Spain is different señores europeos welcome vengan a invertir a España aquí se vive de lujo y otra cosa a ver si ahora que la Unión Europea cuando se conozcan casos como estos le van a poner la carita colorado a más de uno a ver si se le da solución muchas gracias por su atención nos volvemos a ver mañana mañana eso de las 12 como ya saben en el directo aquí en Canal Sierra de Cádiz hasta entonces la Unión Europea gracias